qué tal mis amigos de rancho goma muy buenas tardes el día de hoy 27 de noviembre 2020 estamos grabando este vídeo a esta preciosa yegua de 5 años de edad una yegua destinada para el pie de cría sin duda alguna buena genética además de precioso color como pueden ver es una yegua de cinco años de edad va por el segundo parto su primer parto de un potrillo ahorita está cargada actualmente de un buen garañón se da garantizada con ultrasonido vean más qué preciosa yegua además de precioso color que tiene y la conformación como pueden ver excelente da el potrillo que dio lo dio muy ancho muy bonito y pues aquí está disponible amigos como les digo cargada ya garantizada para mayor información a favor de comunicarse al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78 también pueden seguirnos por medio de nuestra página de facebook rancho goma venta de caballos instagram rancho goma o nuestro canal de youtube rancho goma salud pues para todos ustedes así que ya saben amigos no dejen pasar la oportunidad de adquirir esta preciosa yegua de vientre para pie de cría perfecta por todas las características que reúnen saludos que pasen feliz tarde